La más pura, más clara y valiente, expresa y imposible sería lo que pasa dentro, lo que el alma siente, expresa y imposible sería el rey impotento y el lugar de ti. Un corazón se dio y será, se dará para siempre, y el galardón será el final más allá de la muerte, más allá de la muerte. Que contento vengo yo, al lado de mis hermanos que brindan mucho amor, en este hermoso día en que Dios permitió. Los amigos cantan, la luna ya se metió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!